En 1981, el cuerpo de un forestal apareció cerca de Orozco. Consiguieron disfrazar lo que era un maltrato con una muerte. Tras seis años de silencio, uno de los implicados habló. Sin la declaración de esta persona, difícilmente hubiera podido armarse una sentencia condenatoria. Se llevaron a cabo diligencias sin respecto de ningún tipo a la legislación. Ocho hombres fueron condenados por esta muerte. Ninguno fue a la cárcel. Las causas de la muerte del señor Aureliano Letona están por esclarecer. El caso Orozco, en la Caja Negra. Desnudo de cintura para abajo y lleno de contusiones. Así encontraron la mañana del 6 de febrero de 1981 y en el entorno del río Arnauri, el cadáver de Aureliano Letona. Tenía 55 años. Era guarda forestal. Tenía una mujer y una hija de nueve años. Había salido la noche anterior a celebrar la fiesta de Santa Águeda por los bares de Orozco. Nunca más volvió. La única tonta que estaba yo, inocente, hasta que me... Si no me viene el policía y me dicen, ¿le falta esto para morir? Y me digo, sí, desde las nueve y media de la noche. Iba a venir a las nueve y media, pero no ha venido. Y me dijo, ¿cuánto se hizo esto? Tras la muerte, el silencio. Nadie había visto nada, ni sabía nada. La Guardia Civil inicia la investigación, que abandona al poco tiempo al no encontrar ni testigos ni pruebas. El mutismo duró seis años, hasta que Mariano Urquijo, un vecino de Yodio recuperado de una sospechosa amnesia, acude a una comisaría y declara que un grupo de hombres, incluido él mismo, golpeó hasta la muerte a Aureliano Letona en el bar La Rea. La Erchancha asume la investigación desde ese momento. A pesar de que ningún periódico recogió en su día la noticia de la muerte de Aureliano Letona, en 1990, dos revistas de tirada nacional llevan Orozco a primera página. Once años después de los hechos, en 1992, ocho hombres, incluido el confidente, fueron condenados por una falta de lesiones y un delito de imprudencia temeraria con resultado de muerte. ¿Por qué el juez creyó al delator, pero no su amnesia? ¿Por qué los acusados no se derrumbaron en ningún momento? ¿En qué se basó el tribunal para condenar a ocho personas sin pruebas, sin arma homicida y sin móvil? ¿Por qué nadie fue a la cárcel? ¿Forzó la prensa la resolución judicial del caso? ¿Hubo de verdad pacto de silencio? 27 años después de la muerte de Aureliano Letona, los condenados siguen afirmando que son inocentes. ¿Lo son? En la Caja Negra nos planteamos si existe una duda razonable sobre su culpabilidad. Así se vivía este año la víspera de Santa Águeda en Areacha. Tradición, diversión y fiesta. Una celebración típica de Euskadi desde tiempo inmemorial. Al mismo tiempo, a pocos kilómetros de allí, Orozco pasaba la noche en silencio. Sus calles parecían querer olvidar que hace 27 años, por Santa Águeda, la fiesta terminó en tragedia. Digan lo que digan, callen lo que callen, algo ha cambiado en el pueblo desde la muerte de Aureliano Letona. Muy pocos vecinos acompañaron a la viuda de Aureliano Letona en el entierro de su marido. Y resulta extraño, teniendo en cuenta las circunstancias de la muerte, que no se produjera un duelo generalizado en Orozco. Tal vez, el famoso pacto de silencio ya estuviera en marcha. O quizá, quien sabe, Aureliano Letona no fuera una persona muy querida entre sus convecinos. Pero, ¿quién era realmente Aureliano Letona? El foro se vivió con la misma frialdad que el ambiente de aquel día. No hubo un clamor, quizá lo clásico y típico y natural, después de un asesinato de esta índole. Estamos hablando de una persona muy conocida, de una familia, entiendo que respetada en su pueblo, en el municipio, de una persona que además era funcionario, era funcionario de la diputación. ¿Pudo tener algo que ver en la muerte de Aureliano Letona su trabajo de guarda forestal? ¿Era un testigo incómodo de las actividades de algunos vecinos de Orozco? Carmen López de Greño, la viuda de Aureliano, parecía tenerlo muy claro en una entrevista concedida a ETV antes de que se celebrara el juicio. ¿Y usted por qué cree que se cometió aquel atroz asesinato? ¿Por qué contra su maquina? Porque le tenían envidia y al mismo tiempo manía. ¿Por qué le tenían envidia? Porque estaba colocada en la diputación. Debido a su trabajo, a su profesión, se podía granjear amistades y enemistades. Y tal vez por ahí podían venir ciertas envidias o ciertos recelos. Alguien quería matar a Aureliano Letona. Y le mató aprovechando que había una circunstancia favorable. Y le golpeó con tal fuerza que consiguió matarle. Y que consiguieron disfrazar lo que era un maltrato con una muerte no buscada. El llamado crimen de Orozco fue también la crónica de una muerte anunciada. O así lo vivió la familia Letona. La noche de Santa Águeda de 1981 no fue la primera vez que Aureliano era agredido por algunos de sus vecinos. La familia de Letona desde el comienzo supo qué es lo que había pasado. Pero tuvieron miedo. Incluso intuyen con bastante certeza quién es el ejecutor material que da el golpe definitivo. Que al final provoca el fallecimiento de Aureliano. Tantas veces me vendía de crear la droga a casa. Una vez me vino con una pica. Otra vez me vino con unas costillas rotas. Y la tercera fue la... Al daño justo le mataron. ¿Y por qué le pegaban tanto? Oh, qué sé yo. Yo creo que por envidias. ¿Y los que le pegaban eran los mismos que...? Yo creo que si aquí fue en Ibarra era todo. Todos eran en Ibarra. Todo lo que venía me venía destrozado a casa. Tanto la esposa como la hija han continuado viviendo en su casa de toda la vida. Y la verdad es que ambos tienen el mérito de haber hecho una vida normal. Pese no quizá a amenazas o a malos comentarios de los vecinos. Sino a la indiferencia. Hola, buenos días. ¿No? Estábamos tratando de hablar del tema ahora que se cumplen 27 años. Ya. Y nada, ¿no? ¿No quieres? ¿No habría manera de alguna cuestión que quisieras hablar? Vale, de acuerdo. Vale, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Indudablemente en este caso, los primeros que han sufrido mucho han sido la familia. La familia de Aureliano Letona, familia del guarda, que al final ese es el mayor. Pero yo creo que ha habido dolor también por otra gente que ha estado implicada y que ha sufrido un trago sin tener que sufrirlo. Madre e hija se quedaron solas frente al silencio y la indiferencia de Orozco. No comprendieron la reacción de sus vecinos, pese a que nadie mejor que ellas supiera que Aureliano no era ni el marido ni el padre perfecto. Cuando vivía, en casa era malo, hay que decir la verdad. Las culpas de los vecinos pagaba yo. Venía bebido y no venía más que... No se puede hacer porque me dábamos los platos y tal. Metía escándalos. Igual a una o a las dos de la mañana venía y metía escándalos. Yo le decía a Aureliano, por favor, cállate, que se van a llorar los vecinos. Pero ya venía, como ya venía muy caliente de la taberna, las culpas pagaba yo. Cuando se levantó el cadáver, había una serie de lesiones claras de contusiones. Y al principio eso ya me indicó que había unido a que el cadáver había sido cambiado de sitio, pues se me indica que había una serie de circunstancias que no eran precisamente muy tranquilos. El cuerpo sin vida de Letona fue arrojado en este recodo del río, conocido como La Cadena, a muy pocos kilómetros de Orozco. Después del levantamiento del cadáver, la Guardia Civil comenzó la investigación. El primer muro contra el que chocó fue el silencio de quienes tenían que haber visto algo. Los vecinos de Orozco, que celebraban Santa Águeda la noche en que Aureliano murió. Situaciones de la envergadura de lo que sucedió no pasa inadvertido en un municipio pequeño. Lo sabía sinceramente todo el mundo. Y sin embargo nadie fue capaz de hablar durante muchos meses. Yo creo que durante cinco o seis años hubo un manto de silencio, una paralización de las actividades, porque no había posibilidad de investigar. Nadie sabía nada y es cierto que había habido un muerto, pero ahí estaba. En toda investigación criminal el tiempo corre en contra de lo que se está investigando. Se olvidan las pruebas, los testimonios desaparecen. La gente que en un momento determinado habría sido proclive a contar las cosas se calla, porque considera que ha pasado mucho tiempo, que no quiere estar reviviendo en su vida aquello tan terrible que pasó. La gente de aquel tiempo se plantearía, no lo voy a remediar, ese es el concepto. Yo no lo voy a remediar y voy a hacer, desgraciado, otro grupo de personas que ni han querido hacerlo eso ni nada de nada. Pues me callo y ya está. Interviene primero la Guardia Civil, creo que también llegó a intervir con posterioridad el Cuerpo Nacional de Policía, pero quedó con un sobreseviento provisional, fundamentalmente por autor desconocido. ¿Cómo pudo interrumpirse una investigación por falta de testigos? ¿Desistieron demasiado pronto los cuerpos de seguridad? ¿Cómo es que nadie, ni una sola persona, vio nada en una noche en que la mitad de Orozco estaba en la calle? Le planteamos este punto al actual alcalde, que por cierto, es el hijo del alcalde de la localidad cuando se celebró el juicio. A pesar de que había mucha gente también en las fiestas de Santa Agueda, que pudieron haber visto al grupo que pegó esa paliza y a la postre acabó matando al guardia forestal. Sí, pero bueno, al final son conjeturas que eso no lo sabemos realmente. Yo creo que el silencio es por desconocimiento y por no querer tampoco decir algo que realmente no lo sabes y que involucra a mucha gente. Habían pasado seis años y el caso estaba en punto muerto. De repente, todo cambió. Alguien quería hablar. Un antiguo empleado de banca, residente en Yodio, Mariano Urquijo, se acercó a esta comisaría de la Erchancha para confesar que se había recuperado de una amnesia que había borrado la noche de autos. ¿Por qué habló Mariano justo en ese momento? Por las circunstancias que fueran, porque la pieta, ya te digo, la fuerza actual investigadora o porque la conciencia no le deja callar más. Él quería que se hiciera justicia. Lo que pasa es que no sabía cómo y tampoco quería perjudicar al resto de vecinos. Hay una historia en la que se recupera totalmente con demasiado detalle como para poder hablar de un problema mental. O sea, está claro que la persona es en realidad un arrepentido que quiere que salga a la luz lo que allí pasó. Mariano recordó de repente lo sucedido seis años atrás. Dijo haber sufrido una amnesia que había borrado de su memoria todo lo relacionado con la muerte de Letona. ¿Se puede sufrir una amnesia solo de una noche y de repente recobrar esa laguna mental? Yo recuerdo que el señor Guimón realizó un peitaje profundo, brillante y que ponía en dudas, serias dudas, sobre la versión de la amnesia selectiva. Si fuese verdad la amnesia que esgrimía el señor Urquijo se estudiaría como caso de gabinete en el ámbito de la psiquiatría. Lo que padeció es, llamémosle vulgarmente un caguelo. Es decir, estuvo callado todo ese tiempo porque tenían miedo y evidentemente en alguna medida por lo que podían haber hecho. Mariano contó su versión de lo que pasó la noche de Santa Águeda en el bar La Rea. Según su declaración, un grupo de hombres entre los que se encontraba él mismo y tras una abundante ingesta de alcohol, agredió con varios objetos a Aureliano Letona. Había cambiado el tablero de juego. Ahora había un nuevo testimonio que implicaba a otros vecinos. Y se abría una nueva fase en el proceso de investigación. Ahora en manos de la Archancha. Era una cuestión de competencial en el despliegue de la Archancha. De que se inició la investigación en un cuerpo policial y la acabó otro. El que intervengan varios cuerpos policiales en sí mismo no es malo, si se hace correctamente. Se despliega, como digo, la Archancha en Durango. Se crea la unidad de policía judicial de la Archancha en Durango. Y el juez que dirigía el juzgado era Juan del Olmo. Uno de los jueces de la Audiencia Nacional, precisamente el juez instructor del asunto del 11 de marzo. La actuación del juez del Olmo es el aspecto más criticado de todo el caso. Le preguntamos a un experto en derecho penal qué le pareció esta instrucción. Bastante chapucera. ¿Y por qué fue chapucera? Pues porque se llevaron a cabo diligencias sin respecto de ningún tipo a la legislación y a las garantías. Se llegaba a decir en algún pasaje de la sentencia que era un ejemplo de lo que no debe de ser una instrucción. Fue una lectura de cartilla, si se puede utilizar esa expresión, al juez instructor. El tribunal al final no pudo tener en cuenta a la hora de dictar su sentencia lo que constaba en las diligencias, sino sólo lo que se había hecho correctamente, desde el punto de vista legal. La parte más polémica de la instrucción fueron los interrogatorios. Fueron duramente criticados por la sentencia que cuestionaba la instrucción del juez del Olmo y también por los acusados, que afirmaron haber sufrido presiones y amenazas por parte de la Archancha. Fueron unos interrogatorios extensos, muy largos, que fue una de las causas por las que también se censuró. Tan largos porque a veces cambiaba el interrogador para que descansara, pero no el interrogado. Mis clientes fueron interrogados también en la fase de instrucción por la Archancha y todos ellos manifestaron un trato inadecuado. No consta ningún tipo de amenaza ni de presión por parte de ningún cuerpo policial y aún menos de la Archancha. A mí al menos me consta, no ya por escrito, que desde luego que no, sino ni siquiera de forma verbal. Ninguno de los acusados corroboró la nueva versión de Urquijo. Para no ser personas especialmente preparadas, resistieron muy bien los largos interrogatorios sin cambiar su postura. Eran personas sin una gran cultura, personas sencillas. En algunos casos les costaba hablar en castellano. La rasurí, la abuela, usted dos, una, la es. En primer lugar ha manifestado que nunca ha hablado con él. A mucha gente le llama la atención que los acusados nunca cedieron a la presión, ni durante el juicio ni durante los interrogatorios. Quizás que tuvieran razón. Puede ser que no hubieran sido, que realmente su versión fuera la cierta, o puede simplemente ser que no quisieran contar lo que había pasado porque les perjudicaba ciertamente. ¿Qué hubiera pasado si alguien hubiera roto ese presunto pacto de silencio? Durante un tiempo corrió el rumor de que Tomás Arriola, uno de los imputados por la confesión de Urquijo, estuvo a punto de hacerlo antes del juicio, pero falleció súbitamente de un ataque al corazón. Cuando se decía en el pueblo, o al menos llegaban esas noticias, de que también iba a declarar lo que se había, y de forma inopinada y súbita, falleció, bueno, todo indica que su muerte fue un poco también peculiar. Se llegó a decir, con cierto grado de verosimilitud, que está por descubrir que había sido envenenado. Fue un infortunio que falleciera justo en ese momento el señor Arriola. Me consta que hay al menos dos personas implicadas en todos estos hechos que querían contar la verdad. Una está fallecida. La otra es la que ha hablado. Es decir, es el arrepentido. La ausencia de testigos y el silencio de los implicados comienzan a dar que hablar. La prensa, que hasta ese momento no se había interesado por la muerte de Letona, denunció en grandes titulares el mutismo que rodeó el caso. El posible pacto de silencio era la noticia. En 1990, antes de que se celebrara el juicio, dos revistas de tirada nacional llevaron el crimen de Orozco a primera página, convirtiendo a todo el pueblo en cómplice de asesinato. Desde el punto de vista informativo, estas revistas juegan con que va a haber un caso en el que se van a generar nuevas noticias y sobre todo que se va a crear una realidad paralela que va a tener incluso más significado que la propia realidad, de los hechos que no sabemos cuál ha sido. Sorprendentemente, la muerte de Aureliano Letona no apareció en la prensa en el momento del suceso. ¿Acaso se les escapó a los periodistas de Euskadi esa noticia? ¿O es que en aquel entonces pensaron que la muerte violenta de un guarda forestal no interesaba a nadie? Fue el mes de febrero de 1981, que fue un mes tremendamente convulso. Se inicia con el asesinato del ingeniero Rian Poreta, con la manifestación que hubo en Bilbao, continúa con la muerte de Arregui en una comisaría de Madrid y fue el mes, finalmente, en que se produjo el golpe de Estado el 21 de junio. ¡Y este todo el punto! ¿Qué había cambiado? ¿Por qué ahora los medios de comunicación se mostraban tan interesados en los sucesos de Orozco? Pero, ¿cuál era la noticia que buscaba la prensa? Habría tenido menos repercusión en el honor del pueblo, el hecho de que sus habitantes hubieran hablado con más naturalidad de la cuestión. El hecho de no hablar es como decir, parece que estaban creando la sospecha de que alguien sabe más de lo que parece decir. Había mucho eco en los medios, porque es que objetivamente el hecho tenía todos los ingredientes para que la prensa se hiciera eco de él. Es como poner en manos de la audiencia o en manos de los telespectadores, de lo que fuera, un caso que tenían que descubrir ellos mismos, hacer sus propias especulaciones. Cuando se juega con la interpretación, se tiene noticia. Yo no sé si marcó más lo que fue el propio crimen de Orozco o la cobertura que dieron los medios de comunicación después del asesinato. Hombre, yo creo que al final los medios de comunicación influyen mucho y a veces no positivamente en ese sentido. Hubo titulares como Orozco, que parecía que era Fuente Ovejuna. Pero la presión mediática no se quedó en el sensacionalismo de algunos titulares. Para muchos, la prensa casi fue juez y parte en el tribunal. Los periodistas lo que tienen es la obligación de poner el dedo en la llaga y revelar lo que ha ocurrido. La justicia luego actúa y es capaz de aislarse y actuar y se ha demostrado una y otra vez. En el caso de las chicas de Alcácer, informativamente hablando, si te encuentro más conexiones entre un caso y otro, o el caso de Madeleine, parece que, no sé si intencionadamente o no, estos tres casos se arrojaron a los medios de comunicación como incluso exigiéndole una resolución a los propios medios, ¿no? Como si de los medios dependiera que se hiciera justicia finalmente. Gracias a los medios de comunicación, por lo menos la justicia también tomó nota de lo que estaba pasando y también a la acusación particular, debo también manifestar, que nos ayudó para sentirnos un poco respaldados. El pueblo de Orozco siempre se ha quejado del trato que recibió de los medios de comunicación. Una de las pocas veces que los condenados aceptaron estar en un plato de televisión fue en esta casa y aprovecharon para protestar sobre la actitud de la prensa. Titulares tanto de Interview como de la revista Tiempo que, vamos, textualmente dicen todo el pueblo conoce a los asesinos, todo el pueblo calla. Y el de Tiempo dice todo un pueblo encubre el asesinato de un hombre. Hasta que no han salido los medios de comunicación, yo no he estado procesado ni mucho menos. Ahí es donde ha empezado. Desde Interview hasta cualquiera de los medios lo que le interesa es morbo, erotismo y sensacionalismo. Un momento, un momento. Vamos a ver. Yo opino que en este caso lo sensacional es que se mate a un señor ya sea accidentalmente o no, se le saque fuera de un local durante media hora, se le recoja en un todoterreno, se le lleve a un río, se le desnude y se descubre el crimen después de nueve años. Eso es lo sensacional. No que nosotros lo reflejemos. Los periodistas, el periodismo, la luz y los taquírafos ayudan a que esto no sea así. Es decir, que nadie pueda callar un hecho criminal como el crimen de Orozco y que todo el mundo tenga que callar debido a que hay unos seres poderosos que tienen el derecho a celebrar Santa Águeda pegándole a la gente e incluso matando a alguien. ¿Por qué no? Si luego se le puede tirar al río. Por la notoriedad que había adquirido este caso en la prensa se presentaba a 15 personas sencillas como un grupo de locos que una noche de Santa Águeda absolutamente ebrios ávidos de sangre se dedicaban a vejar, a golpear al señor Aureliano Letona en un círculo y los procesados buena parte de ellos se sentaron antes de que comenzase el juicio ya juzgados por la opinión pública. Como periodistas que somos vamos a tratar de hablar con la gente de este asunto. ¿Crees que alguien nos va a contestar? Pues yo creo que sí. Yo creo que no tiene por qué haber problema. Tengo entendido que al pueblo no le hace ninguna gracia hablar de este asunto ¿no? No tengo ni idea. No es un tema que le agrade ¿no? No, muy bien. Está ilatente pero se ha olvidado o sea ya no se no se comenta. Es que ¿qué quieres que te diga si no sabemos nada? No me comentes nada. Ya ha pasado mucho tiempo entonces bueno no sé qué es lo que pretendéis. Eso es mejor no aumentar porque Orozco se quedó ahí muy afectado ¿eh? Muy afectado ¿eh? Y el caballero decía que no se ha solucionado. Yo creo que no yo no me he enterado que nadie está en la cárcel. Se habla mucho de un pacto de silencio en Orozco. ¿Eso existió? También, también. ¿También? Sí hubo sí hubo porque había y ya sabes que si partidos no partidos y los demás. ¿Había gente importante involucrada? No sé importante o no importante pero sí que sí. Había. Pero como buena persona ¿a quién le hizo mal? Desde luego no sé. Bueno, la hogar de vivir eran los últimos días de aquí. Sí. Todos no quisieron saber nada. Los culpables son ellos porque sabían y marcharon y no dijeron nada. Nosotros no sabemos nada. Pero la gente prefiere no hablar. Pacto o no Orozco sigue en silencio. Nadie ha querido hablar para la caja negra. ¿Gregorio? A pesar de que hasta el último momento este programa ha intentado contar con el testimonio de los condenados por la muerte de Letona todos han rechazado nuestra invitación. Incluso alguno de ellos que no pudo evitar cruzarse con nosotros ha intentado pasar desapercibido. Ni idea. Eso vayan a la archina y pregúntenles a ellos que igual saben mejor que... Vayan donde ellos y pregúntenles. La audiencia de Bilbao estaba literalmente tomada por la prensa durante los días del juicio del crimen de Orozco. El banquillo de los acusados era el centro de todas las miradas. Las personas que están directamente implicadas tuvieron mucho tiempo para desarrollar una estrategia una estrategia de contención y luego fueron naturalmente legalmente aconsejadas. Ni existía un pacto de silencio entre los procesados que a mí me constase ni mucho menos entre los letrados defensores. Donde se supone que los imputados tienen que estar en fin bajo la presión del tribunal bajo la presión de las acusaciones y recuerdo esas miradas frías y esas miradas incluso de control suyo y de control hacia el resto de los imputados como diciendo ojo con lo que dices. El grupo la cohesión del grupo a veces se impone sobre la personalidad individual es esa frase horrorosa de que dice estoy con los míos con razón o sin ella y el hecho de que después se guardase ese pacto de silencio es una consecuencia lógica seguía funcionando la cohesión del grupo. Los procesados respondieron con mucha enteleza y respondieron en la misma dirección. La sombra del pacto de silencio planeaba una vez más sobre el caso. Todo el pueblo parecía apoyarles empezando por el ayuntamiento de Orozco. A las defensas creo que a su mayoría el ayuntamiento sufraba los gastos detalle que naturalmente no tuvieron con la acusación particular. Todos son digamos si no familias amigos en alguna medida una especie de solidaridad de todo el pueblo. Entonces la acusación particular dice bueno vamos a ver también la viuda es vecina de Orozco también la viuda es vecina de Orozco y por tanto el ayuntamiento también debe de hacer frente a los gastos. Entonces no se le ocurrió mejor cosa al alcalde de aquel tiempo de Orozco que decir que no pasaba nada que aquí todos los vecinos son iguales y que también se le puede sufragar a ella los gastos de un abogado que sea el mismo contratado por las defensas. ¿Estaba el ayuntamiento implicado en el pacto? ¿O verdaderamente sabía que sus vecinos eran inocentes de los hechos que se les imputaban? Así lo explicaba Antón Olagüenaga el alcalde que aprobó esta inusitada medida del consistorio Orozco Tarra. ¿Por qué el ayuntamiento de Orozco ofreció un abogado y un especialista en psiquiatría a los encausados? Bueno pues se ofreció para aclaraciones para que se aclaren las cosas de los líos que estaban pasando claro. La viuda de Aureliano Letona protestó. Sí pero se le puso el mismo abogado y psiquiatra para para ella también. ¿Y cómo es posible que el mismo abogado defendiera una de las partes y llevara la acusación particular de la otra parte? Bueno porque a nosotros nos parecían buenas personas tanto unas como otras y queríamos que defendería pues lo mismo a unas que a otras. Después de dos semanas de sesiones llegó el fallo del tribunal. Ocho de los acusados fueron condenados por una falta de lesiones y un delito de imprudencia con resultado de muerte. Según la sentencia así ocurrieron los hechos que acabaron con la vida de Aureliano Letona. Noche de Santágueda de 1981. Orozco está de fiesta y como todos los años en sus bares especialmente en los del barrio de Ibarra cuadrillas de vecinos y algunos foráneos se divierten cantando y bebiendo hasta la madrugada. El bar Larrea es uno de estos bares. Cuando el reloj marca las dos prácticamente lo llena una cuadrilla de nueve vecinos de Orozco. Junto a este grupo en una mesa apura sus tragos Mariano Urquijo junto a dos amigos suyos todos del odio. También está por allí Aureliano Letona un habitual del bar Larrea que parece haberse pasado con las copas celebrando Santágueda. El guarda forestal claramente bebido se convierte en el centro de las burlas del grupo que comienza a acosarle y a formar un círculo a su alrededor. Las bromas suben de tono cuando el más joven de ellos le pide a Mariano una maquilla de las que se usan por Santágueda. Mariano abandola la mesa y le pasa la maquilla. Con ella comienza el martirio de Aureliano Letona. Tres de ellos inmovilizan a Aureliano mientras otro coge unas tijeras de esquilar y le corta mechones de pelo ante las risas y el regocijo de todos que gritaban ¡Córtale más! Las vejaciones continúan. Letona es despojado de sus pantalones y queda desnudo de cintura para abajo. Otro de los hombres del grupo le agrede con un leño encendido que uno de sus amigos saca de la cocina. Después le agreden con un fuelle y un atizador de hierro. Aureliano recibe golpes sobre todo en la cabeza y en la cara. Aureliano intenta una vez más salir del círculo pero los acusados se lo impiden. Trata de escapar por donde se encuentra Mariano pero este le devuelve al interior del corro donde continúan los zarandeos. La macabra celebración de Santa Águeda continúa hasta que una de las personas que rodean a Aureliano sin que la sentencia pueda precisar quién le asesta un golpe letal con un objeto romo en la cabeza. Aureliano comienza a sangrar abundantemente está herido de muerte. Cesan las risas y las bromas el círculo se abre y Aureliano ensangrentado se tambalea hacia la escalera interior del bar. Mariano ve la escena desde su mesa y le pide a su amiga un pañuelo para limpiarle la sangre a Aureliano. El guarda forestal todavía vivo queda gimiendo en ese rincón del bar. Tres de los de Orozco se van con Mariano y sus dos amigos al bar de la plaza a tomar la espuela. Poco después sobre las tres de la madrugada dos de los hombres que se quedaron en el bar Larrea acuden a buscarles a la taberna de la plaza. Aureliano Letona está muy grave. En el exterior del bar Larrea Mariano pide que le presten un chaquetón y cubre con él a Aureliano porque sigue medio desnudo. En ese momento deciden trasladarle al hospital de cruces en el Land Rover de otro de los agresores. El resto del grupo marcha en un Ford Fiesta que iba delante del Land Rover y en un Renault F4 que cierra esta caravana funeraria. En el cruce de la carretera de Murueta el Land Rover se detiene. Aureliano ha muerto. El primer vehículo no se dio cuenta y continuó su marcha pero el Renault se detuvo junto al todoterreno al encontrarlo parado. En vista de la situación todos los presentes deciden deshacerse del cadáver y arrojarlo al río en el punto conocido como La Cadena. Mariano que conoce bien la zona dirige la maniobra. Llegados al río arrojaron el cadáver a sus aguas y una vez que se habían deshecho del cuerpo de Letona se marcharon cada uno de ellos a sus respectivos domicilios. Estos fueron los hechos reconocidos por el tribunal por ello se condenó a ocho personas a una falta de lesiones y a un delito de imprudencia temeraria con resultado de muerte. La pena fue un año de prisión menor para cada uno de los culpables y seis meses para el confidente. Nadie fue a la cárcel. No parece una pena acorde a la brutalidad de los hechos. ¿Por qué la condena no fue mayor? ¿Tenía el tribunal una duda razonable sobre la culpabilidad de los procesados? Vamos a repasar las piezas fundamentales del juicio. A falta de arma homicida, indicios o evidencias, la sentencia se establece sobre una única prueba de cargo, la declaración de Urquijo. Un testimonio que encajaba con la autopsia, pero dado por un testigo cuya amnesia es cuestionada por la propia sentencia. La sentencia se basa exclusivamente en la declaración de María Urquijo y en las pruebas objetivas forenses, que en alguna medida confirman que los hechos relatados como uno relata pudieron haber sucedido. La audiencia provincial condena porque es capaz de fabricar un relato que encaja perfectamente con los datos pocos que se tiene. La herida que tenía el cadáver, la forma en la que estaba vestido, la forma en la que aparece. La credibilidad que mereció ese testimonio venía confirmada por hechos objetivos. Estaba absolutamente corroborado. De tal suerte que prácticamente sin la declaración de esta persona difícilmente hubiera podido armarse una sentencia condenatoria. Pero esta única prueba, la declaración de Urquijo, no había sido tomada correctamente durante la instrucción del juez del Olmo. ¿Por qué entonces se basó en ella la sentencia? Y ni siquiera cuando parece que puede ser imputado se llama abogado, se hace sin abogado, por ejemplo, ¿verdad? Eso es lo que primero abre la investigación. Eso podría considerarse nulo y consecuentemente todo lo demás. Todas las iniciativas policiales que no estaban debidamente tuteladas por el juez de instrucción y garantizadas con la presencia de un letrado no valen para nada. En el programa RIF y RAFE, Juan Urraza, uno de los condenados, hablaba así de la declaración de Urquijo. A mí cuando me llevó la segunda vez la Archeina y me tuvieron en un arruló, me pusieron en contacto con Mariano que Mariano estaba de vacaciones en Benidorm y me pusieron en contacto y yo decía esto es mentira, ahora te vas a enterar de lo que te dice tu amigo y me dice Mariano oye Urraza que si tú dices que has dejado una chaqueta y no has visto nada te vienes aquí diez días o quince de vacaciones que yo estoy de vacaciones y la Archeina quería que diga eso y me insistían y yo no quise decir y eso lo dije en el juicio y vuelvo a decir me pusieron otra vez en contacto con Mariano y dije este está loco. Según la sentencia los hechos que acabaron con la vida de Aureliano Letona tuvieron lugar en este pequeño local el bar Larrea de hecho un bar de tan reducidas dimensiones que se nos hace difícil creernos que las cosas ocurrieran tal y como las dictó el tribunal. Los que regentaban el bar eran personas de edad muy avanzada de fuertes convicciones religiosas que de ninguna manera hubieran permitido ese tipo de actividad criminal en su establecimiento ellos me dicen una y otra vez que ellos vieron salir por su propio pie al señor Aureliano Letona del bar Larrea creo recordar que al filo de las doce de la noche pero por su propio pie y desde luego sin sangrar y sin ningún golpe mortal. Si Aureliano Letona no murió a consecuencia de una paliza recibida en el bar Larrea ¿qué pudo haberle pasado? en el juicio se planteó como hipótesis alternativa que Aureliano fuera atropellado pero ningún indicio la respaldó y en el juicio había una insistencia de que había sido accidente de coche que había sido accidente de coche hasta el extremo y en un juicio me harté y le dije mire usted yo no sé de qué ha muerto con seguridad pero sí que lo puedo asegurar es claro si a este señor le han quitado un parachoques y luego le han pegado con ese parachoques y se ha producido la muerte en efecto ha sido muerte por un accidente pero no por un accidente de cartero eso ciertamente es lo que fue descartado del principio que él salió y que luego le atropelló un coche que lo arrastró unos metros la autopsia dejó claro que fueron varias las personas que agredieron a Aureliano la identidad del ejecutor quedó borrada por el anonimato que da la actuación en grupo seis golpes simultáneos tienen por mucho que quieras de aspectos distintos de crecimiento de localización de trastornos no hay un beneficio político no hay un beneficio económico es simplemente una broma que se marcha de las manos la fuerza de un colectivo que puede convertir y narracionar muchas cosas fue como un fuente de Juna a la inversa fruto un poco de esa sensación de impunidad que da el haber actuado un poco dentro de una colectividad más amplia en la que la responsabilidad individual queda un poco atenuada si llegase solo una persona quizá no habría ocurrido eso pero los grupos a veces tienen unos comportamientos muy primarios que dan lugar a actuaciones que separadamente ninguna de esas personas que resultaron luego condenadas probablemente hubiesen cometido entre muchos sometieron abejaciones a una sola persona y la acabaron matando que no lo mataron entre todos es verdad pero todos ayudaron uno de los argumentos que esgrime el tribunal es que el ambiente festivo y el abuso de alcohol propició que los acusados sometieran a Letona a bromas y vejaciones pero sin intención de matarle en ese estado de juerga de pasarlo bien de cantar etcétera pues los efectos alcohólicos fueran aumentados y es lógico pensar que harían burrucatas bobadas tonterías etcétera es lógico ahora bien no como parte del ritual sino como consecuencia del ritual esto fue una juerga de mozos del pueblo una juerga empezaron a beber se ambientaron y en esto entró en el bar entró el muerto lo que diríamos coloquialmente absolutamente se pasaron con él que quienes son capaces de hacer esto y contemplar a un ser humano envilecido de esta forma son capaces de matarlo o de ver como otro lo mata uno de los pilares de la sentencia fue esa actuación grupal el fallo no aclaró quien asestó a Letona el golpe mortal con el objeto contundente pero responsabilizó a todos los que formaban parte del círculo en el que el guarda forestal fue vejado y agredido no se puede pensar bien el autor es ese quienes no lo sabemos es uno del círculo uno del círculo pero ese círculo era una muralla en la cual en el cual estaba encerrado Aureliano por lo tanto las personas que estaban allí no son ajenas no son ajenas a ese golpe tampoco y estamos hablando de labradores gente que sabe perfectamente en contacto con la naturaleza cuando un golpe puede ser muy importante y muy dañino contra un animal y sobre todo contra la clase de animal que es un ser humano me llama la atención que se habla mucho de pacto de silencio Iñaki sin embargo no hay nadie juzgado por encubrimiento lo que se diga de que mucha gente estaba presente y no ha contado todo eso repito se dice pero no hay elementos si no había si había los elementos que había para condenar por el hecho en sí bastantes menos hay para la posibilidad del encubrimiento se les condenó por un delito de faltas no se les condenó por un delito de homicidio ¿cuál hubiera sido en caso segundo la pena que se hubieran llevado? el delito de homicidio en aquel momento estaba penalizado con reclusión menor que va de 12 a 20 años la sala se encuentra con que si condena o si se tipifica como homicidio por muchas circunstancias modificativas atenuantes que pueda plantear la gente mucha gente iba a ir a prisión ellos están convencidos de que no era una mera imprudencia con un resultado en este caso de muerte sino que lo mataron ellos lo entienden así a su marido a su padre lo asesinaron no se puede hablar de asesinos en este caso porque fue una muerte por imprudencia que es diferente o sea que asesinos el asesinato el asesino es el que quiere matar y mata este asesinato estaba buscado es decir que no era una no es una cosa que se produzca ni siquiera en el transcurso de una noche de vinos que cada día cada vez está haciendo que la gente esté más agria y tal no 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 yo creo que a este se la tenían jurada un tío que habitualmente iban a por él y que una noche ya le matan y si el crimen hubiera tenido lugar en nuestro tiempo actual esto hubiera acabado de una forma diferente pues si hubiera tenido lugar en nuestro tiempo actual existen nuevos métodos de investigación pruebas de ADN es posible que sí es posible que no hoy día hay unos productos y unos protocolos de actuación que habrían facilitado la investigación policial se habrían buscado las ropas que seguían vestían las personas que estaban presentes se habrían examinado y todas aquellas personas que estuvieran manchados por la sangre de la víctima habrían participado de una u otra manera en el traslado en el acoso a la persona y en la muerte hoy en día tanto la investigación como la instrucción del caso hubieran dado como resultado una condena diferente pero entonces la sentencia acusó los errores de la instrucción y se hizo lo que se pudo ¿fue esto suficiente para las partes o el caso fue cerrado en falso? en este caso creo que hubo más errores que aciertos las causas de la muerte del señor Aureliano Letona están por esclarecer ¿quién sabe toda la verdad? pues todas las personas que estaban en ese círculo por lo que se refiere a este caso ellos saben todo lo que ocurrió todo lo que ocurrió pienso que la verdad fue otra que bueno que al final en el tribunal no se pudo esclarecer pero que al menos parcialmente sí se hizo justicia a esta familia a mí se me da la sensación de que la audiencia dictó una sentencia que cerrara un caso que contentara a la víctima a la familia de la víctima que en definitiva planteara o entendiera que hay unos culpables pero que a la vez no hiciera demasiada sangre en definitiva es un pueblo pequeño en el que todos son familiares hubiera sido casi casi encerrar a medio pueblo ¿hay alguna duda razonable de que en realidad los culpables fueran inocentes es decir que su versión fuera la auténtica que no sepan nada? pues la duda la duda que siempre queda después de haber condenado con una prueba digamos podamos llamarla endeble en los estados democráticos el principio penal básico es la presunción de inocencia esto obliga a que la condena del reo sea fruto de una certeza plena sobre su culpabilidad es decir si existe una duda razonable no cabe una sentencia condenatoria en el crimen de Orozco hay sentencia firme que condenó a ocho hombres por la muerte de Aureliano Letona si usted hubiera sido miembro de un hipotético jurado encargado de este caso ¿tendría una duda razonable? cada vez que oigo llover yo suelo estar de miedo en la cama ya pienso en que otra vez estamos con el agua antes desde luego que podrían volver a repetirse las inundaciones del 83 3